La Iglesia de Jesucristo Jesús le dijo, Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como termina el Evangelio, es lo que tiene que guiar un poco hoy nuestra reflexión. Pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Y en demondicio es que lo vamos a tomar, ¿verdad?, de una manera así literal, porque realmente estamos muy apegados nosotros a los bienes de la tierra. Y bueno, esa es una de las características, ¿verdad?, es nuestra característica de nuestra humanidad, de nuestra especie, el hombre como tal, la inteligencia, en fin, todo lo que tiene, siempre tiende mucho a pegarse a los bienes, a los bienes del mundo. Somos así. Y más aún, queridos amigos, de acuerdo ya también a nuestra formación. Nosotros estábamos hablando anteriormente, ya, Equi, ¿verdad?, que es tan importante ahí cuando Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí, nosotros estábamos mirando y decíamos que, de acuerdo a cómo somos educados, a esa edad de los cinco, diez años, entonces, tener el corazón desapegado de los bienes materiales no es fácil, no es fácil, pero por muchos motivos, por muchos motivos de nuestra formación, de nuestra educación. Porque aquella persona que realmente ha sido educada con los bienes, que ha sido educada en una buena familia, pero que aprendió a ser generoso, entonces, siendo pobre o siendo rico, hablando directamente en el aspecto monetario, económico, de los bienes materiales, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces, no tiene ningún problema en cuanto al desapego. Y eso, yo sobre todo como sacerdote, recorriendo por todas partes, y no solamente aquí en nuestro país, sino que por todas partes del mundo también. Pero interesante, interesante. Y el fenómeno sucede en todas partes, ¿verdad? Hay algunos que tienen muchas riquezas, pero que son muy amarretes, yaeñante, y yo, yaeñante, y yo, Ah, cierto, eso yo confirmo también con mucha gente, lastimosamente, lastimosamente. Pero, ¿verdad? Todo en el estudio psicológico también nos dice, y eso es importante, ¿verdad? Mirar un poco de la palabra de Dios, y comparar un poco con el aspecto psicológico, porque si la religión es religana a nuestra existencia, tenemos que entrar y darnos cuenta de qué nos pasa interiormente como humanos, como existencia, como formación y como educación, ¿verdad? A ver, algo leña en el problema. Entonces, es cuando decía un sacerdote, dice, si fuiste criado en lo miserable, entonces es imposible, es imposible, porque nunca te vas a desprender de algo. Cuando pasaste situaciones muy difíciles, sobre todo en tu niñez, etcétera, etcétera, si después comenzás a tener bienes, eso vas a hacer un amarrete que nunca vas a querer dar nada, y así sucesivamente. O si no, si creciste muy bien, ya con muchos bienes, pero nunca te enseñaron a ser generosos, a compartir, y además, todo te da bandera, y copóñeme, y andela, y hipota, mantenga, y nace, y mía, y orique, y mía, y patale, y mía, y mía, y mía, entonces también, ¿verdad? Después nos cuesta mucho. Bueno, pero en fin, es educación, pero aquí tenemos que mirar desde una educación de lo que el Señor nos está diciendo. Aquí el Señor nos está llamando más a una generosidad de vida. Upeago dice, y qué es lo que nos toca, qué es lo que a nosotros nos mueve, como dice Santa Teresa, qué es lo que mueve el corazón del hombre para que nosotros podamos donar nuestra propia vida al hermano y al semejante. Muchos de los santos, ustedes saben, queridos hermanos, incluso reyes, reyes, rey de Francia, ¿verdad? Que son santos. Incluso han renunciado a sus bienes materiales. ¿Pero por qué? Y porque llegaron a entender que el camino de santidad es sobre todo un camino de generosidad. generosidad con la comunidad porque todos estamos llamados a construir el reino de Dios. Y ellos lo entendieron así, yo puedo ofrecer algo y puedo hacer algo en beneficio de mi comunidad. Y al revés, queridos amigos, justamente el pecado en que consiste y lo que nosotros lastimosamente estamos viviendo en nuestra sociedad. Queremos adueñarnos justamente de las cosas que pertenecen a la comunidad. Añaña adueña hoy. Y ahí viene la corrupción. Y hacemos de todo para robar aquí, para robar allá, ¿verdad? Y cuando no hay ley, cuando todos estamos en eso, sigue peor, ¿verdad? Porque aquí ya es la ley de la jungla, lastimosamente. Entonces, queridos amigos, hoy cuando está diciendo aquí, qué difícil, dice, qué difícil que un rico entre en el reino de Dios, se refiere a aquel, no solamente que tiene muchos bienes, sino que sobre todo, que no tiene un corazón para poder hacer, hasta diría, entre comillas, malabarismos, para poder ser generoso en medio de una sociedad que es muy corrupta. Pidamos al Señor esta gracia, entender, saber lo que Dios nos pide y cómo construir este reino de Dios. Que así sea. Que así sea.